El Partido Socialista elige hoy a los delegados que acudirán al Congreso Federal del próximo mes de junio. Desde Aragón acudirán 44 personas. Esta mañana se ha elegido la lista por la provincia de Zaragoza, una lista liderada por el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, y que integrará a representantes, Ana Cabero, de los tres candidatos que se presentaron a las primarias del partido. La mañana aquí ha sido muy intensa. Hemos visto muchos corrillos, muchas negociaciones en estos pasillos y también sabemos que ha habido muchas negociaciones en los distintos despachos de esta sede del PSOE zaragozano. Todo eso ha hecho que comenzara con bastante retraso el Congreso extraordinario que tenía que elegir a los 29 delegados que representarán al PSOE de Zaragoza en el Congreso Federal que se celebrará los días 17 y 18 de junio en Madrid. Ha sido finalmente una única lista, una lista de consenso y por eso todas las partes han definido que lo vivido esta mañana aquí ha sido un ejercicio de consenso y de generosidad para representar el PSOE zaragozano en Madrid y para empezar a trabajar dejando de lado las diferencias. Esa lista es de 29 delegados. Como decís, está encabezada por el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, y de los 29, 14 representan a la que fue candidata, Susana Díaz, otros 14 al secretario general del PSOE federal, Pedro Sánchez, y uno al candidato Pachi López. Ha sido una lista de consenso en un ejercicio de generosidad por parte del comité en donde la correlación de fuerzas era distinta, pero apelando a la unión del propio secretario general de Aragón, Javier Lambán, y apelando a la unión y a la integridad del propio secretario Pedro Sánchez a nivel federal por los socialistas zaragozanos, hemos pactado en arar el consenso, de la coherencia, de la unidad, de la lealtad y de seguir trabajando por los ciudadanos. Nosotros hemos entendido que todos tenemos que dar un gesto de generosidad y mostrar que lo que queremos es caminar todos juntos y que ahora, como he dicho en la Asamblea, ya no somos nadie ni sanchistas, ni pachistas, ni susanistas, sino que lo que tenemos que ser todos es orgullosos, socialistas y empezar a pedalear todos juntos hacia adelante. En Huesca esta tarde se celebrará el Congreso Provincial y la voluntad, han dicho, es lograr una lista consensuada para sus nueve delegados, donde ya ha habido consenso es en Teruel. Allí se ha cerrado esta mañana la lista de los seis delegados que acudirán al Congreso Federal del PSOE. Así lo ha ratificado esta mañana el Congreso Provincial al que se ha presentado una única candidatura. De esta forma, los socialistas de Teruel quieren, según han explicado, mostrar a militantes y simpatizantes que se trabaja en un partido unido y cuyos intereses están por encima de los intereses personales. Lo dijo el actor secretario general, que era un poco en función de los resultados que se habían obtenido en las primarias, que se pudiese trasladar a las listas que se hiciesen. Entonces, bueno, pues lo hemos hecho así. Entonces hay, digamos, tres de estos compañeros cuya opción fue Pedro Sánchez, dos compañeros cuya opción fue Susana y un compañero cuya opción fue Pachi López.